Está Roxy Vázquez con nosotros y todo el mundo del espectáculo, aprovechemos que es viernes para meternos un poquito en esto. ¿Cómo les va Dani, Pablo? Bueno, buenas tardes a todos. Nuestro compañerío Roberto Funes estuvo anoche en una fiesta muy especial, en una gala que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con algo que sucedía en la rural y que tiene que ver con 70 años de lucha para ayudar a aquellos que son discapacitados motores. Allí estuvo Robertito con muchos famosos. Y así comienza una nueva etapa en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto, la fiesta, la fiesta solidaria, las fiestas a beneficio, donde las mujeres se ponen lo mejor, obviamente los hombres se visten de smoking y algunos con el traje negro, por supuesto, como una rigurosa etiqueta. Aquí, por ejemplo, vamos a ver esta decoración realizada por el arquitecto y decorador Javier Iturrio, para una de las grandes noches a beneficio de Alba. ¡Qué mona que sos realmente! Quiero decirte que entraste y se iluminó todo, esa sí. Prendieron la luz, no sé. Y aparte está bueno también, como hablábamos con ellos, que la gente joven conozca a Alpi, porque por ahí le preguntás a tus padres si lo conocen, pero nosotros los jóvenes no, así que está bueno que lo conozcan. Muy linda, estás buenísima. ¿De quién es este vestido fabuloso? Es de Gabriel Lash. No tengo vuelta para nosotros, Marcela, lindísima. Divina. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Elegantísima, chiqui, como siempre. Gracias, querido. ¿Me puedo tomar de tu brazo? Sí, un placer para mí. Muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, vamos a participar de esta fiesta magnífica. Sí, Alpi, es una institución tan querida, ¿no? ¿Sí? Sí, muy querida. Que nunca nadie esté... Es antiguo, así, precursora. 70 años dicen que tiene. 70, sí, sí, sí. ¿Qué está pasando en su programa, en su relación con el canal? ¿Cómo está? Fantástico, sí bien. Bueno, sí, es buena relación. ¿Se puede? ¿Tenés noticias que no? ¿Por qué le pregunto a usted o no? Porque sabe que leo los diarios y lo escucha a usted que siempre dice que está todo bien. Y me parece bien eso. Está todo bien. ¿Su familia bien? ¿Juanita? ¿Todas? Los esplendios. Todos. Juanita está en Chile. Sí. Y este... Todo bien, todo en orden. ¿Va a ir Suara a su programa? ¿Se sabe, no? No, no sé. Hablé con él el otro día, pero no, todavía no está arreglado. Vamos a ver. ¿La escolta? ¿Le parece bien que la escolte? Bueno. Un tallo imperio, maravilloso. Vas a venir a mi programa. Me encantaría que me invitara. Parece que está bien llamado. ¿Cuándo voy? Ya vas a saber. Gracias. Te anoté para que vinieras. Te mandas a que vengas. ¿Cómo no? Adiós. Dos veces. Madame de Grave. Puedes decir que me faltaría el novio, ¿no? Porque no hay que un honor. Bueno, acá estamos. El gobernador, ¿qué dirá? ¡Qué honor! ¿Cómo estás? Pero contenta. Y acompañando a Alpi, porque hacen un trabajo extraordinario. Y además nosotros con la Fundación Bapro colaboramos también con Alpi. Hacemos a veces cosas en conjunto. Es lo que tenés puesto lindísimo, como siempre. Tiene muchos años. Cuando vino Máxima a la Argentina, me lo puse para ir a Colón. Así que déjame hacer memoria, porque ¿cuántos años hace? Es de Ralph Lauren. Sí, me encanta. ¿Y hoy no trajiste el peinado ese altísimo que hacés? No, hoy hice mi mayor esfuerzo con la planchita. No me salió demasiado bien, pero bueno. Me gusta más. Me hice mejores intentos. Alpi, vos calculá que, no sé, por esta institución han pasado millones de personas. Bueno, Alpi hoy es un centro de internación. Tenemos 60 camas. Estamos trabajando en un proyecto muy importante, que es hacer un hospital de rehabilitación pediátrica que no hay en Argentina. Nadie quede exento que alguna vez tenga que acudir a Alpi. Me acuerdo muy bien de eso que dijo en aquel entonces. Creo que fue en la hotel Alveal, si no mal recuerdo. En la memoria tenés, lumbalgia te atiende Alpi, codo de tenista te atiende Alpi. Cualquier problema de movimiento, ahí está Alpi para ayudarte. Y yo estoy atento a tu vestido, que es lindísimo. Dios mío, Débora, qué mona que estás, ¿eh? Muchísimas gracias, Robert. La vuelta para nosotros. Ahí tiene. Miren la figura de la señora Débora Plas. Legantísima, unas pieles de brides, supongo, no sé vos, son tuyas. Un vestido de Carlos Di Doménico. Así que me parece una obra fabulosa. Muy bien, en un ratito nada más vamos a ir con las noticias internacionales. Un picadito de famosos, que es lo que está pasando en el mundo. Porque hay uno que se coló en una fiesta de casamiento. Uno conocido. Uno muy conocido, un actor muy famoso. ¿Pero quién no se coló en una fiesta de casamiento? Que se metió en una fiesta de casamiento. ¿Usted lo ha hecho dugán alguna vez? Sí, claro. Bueno, yo también en Brasil. ¿Por qué no? Este hombre es mucho más famoso que usted. Es muy hermoso. Bueno, en un ratito le vamos a contar quién es. ¿Cómo se pasa que estás en un hotel y en una fiesta en planta baja? No se ponga celoso. No, él también. No, no se ponga celoso. Pero bueno, estamos hablando de una mega estrella. Ahí venimos. Con eso, gracias. Bueno, después de la pausa. Dale. Gracias. Y en instantes, porque ahora hacemos una pausa, les vamos a contar.